Mi nombre es Miriam Amparo Cardenal Landines, soy administradora educativa, toda mi vida Trabajé en la educación, me casé, tuve tres hijos, me separé cuando quedé embarazada de mi hijo menor Yo era consciente de que necesitaba mi pensión y pues no hay nada más rico que uno poder trabajar y poder disfrutar Ya en el año 94 tomamos la decisión después de habernos documentado muy bien de diferentes fondos de pensiones Entonces personalmente me gustó Colfondos, se presentó en mi pensión no porque ya tuviese de derecho a ella por la edad Sino porque se me presentó un problema de salud bastante delicado Empezamos a hacer las vueltas para lo de mi pensión por invalidez Se hizo por un retiro programado, se pasó todo el historial y en febrero del 2008 me fue otorgada la pensión Yo pienso que cuando uno ha trabajado toda su vida tiene derecho a disfrutar esa pensión Porque entonces si la persona toma conciencia de la importancia de una pensión Entonces puede irse proyectando Y algo que considero que es muy importante es saber con qué fondo de pensión Pues de acuerdo a mi experiencia le diría que ahorre Que ahorre para su pensión Y vayas en proyectando Para el futuro